Más información www.mesmerism.info ¿Qué tal? Hoy vamos a estar trabajando en el circuito de refrigeración del auto. Vamos a estar haciendo una limpieza del circuito, obviamente colocando el líquido refrigerante que corresponde. En este caso el auto no tiene líquido, es solamente agua destilada. Y también vamos a estar haciendo algunos pequeños detalles que me gustaría hacer para que el auto esté en su funcionamiento correcto. Bueno, te voy a mostrar por qué quiero hacer este cambio. Primero que todo vamos a abrir la tapa del refrigerante, del vaso de expansión, perdón. Y si lo vemos ahí adentro, y si nosotros lo movemos un poquito, vemos que todo lo que hay en el fondo del vaso de expansión en realidad son residuos que fueron decantando hasta el fondo del mismo. En fin, vamos a tener que cambiar el agua. Como vemos, están todos los residuos ahí adentro. Y vamos a tener que cambiar el agua, por supuesto, del circuito de refrigeración. Yo ya compré algo de agua destilada y refrigerante. Y lo que vamos a estar haciendo es, ahí abajo, tenemos... Estas son las dos mangueras que van al radiador. La superior y la inferior, que en realidad se está curva y se conecta acá abajo, donde está esta atrasadera. Entonces lo que vamos a estar haciendo es soltando esta, que está en la parte inferior, para que todo el agua del circuito pueda fluir. Y este radiador, si yo no me equivoco, no tiene una válvula de desagote. Por lo tanto, no lo vamos a poder hacer de esa forma. Y lo que tengo que hacer también es cambiar esta tapita. Vemos, tenemos esta tapa acá de color marrón. Y la tenemos que cambiar por una tapa que es de color azul. ¿Por qué? Porque esta tapita, color marrón, como lo indica, es para los vehículos con motor diésel. Y en este caso es un nastero. Así que vamos a tener que cambiar. ¿Por qué razón se hace eso? Bueno, eso se hace por la presión en la apertura que tiene que tener la tapa. Pero, limpiar el circuito de refrigeración y cambiar el agua y colocar el líquido refrigerante correspondiente, conllevan un problema muy serio. Y significa que lo vamos a tener que purgar. ¿Qué quiere decir purgar? Bueno, cuando nosotros vaciamos el circuito y se desaloja todo el agua que hay en el mismo, lo que queda restante dentro de ese circuito, o sea, ese circuito se vacía de líquido y se llena de aire. ¿Cuál va a ser el problema? Nosotros vamos a tener nuestro motor, que acá al costado, en este caso el 19, tiene la bomba de agua. También hay otros modelos donde la bomba de agua viene de este lado. Vemos que acá hay una tapa. Bueno, eso es porque tienen ciertos modelos de motores. Creo que generalmente los 1.6 de Renault 2 y demás, como el motor va en función longitudinal, es decir, a lo largo del vehículo, la bomba de agua se encuentra en la parte trasera y no se encuentra acá adelante, entonces hay algunas variaciones. Pero en fin, volvemos a esto. Entonces tenemos la bomba de agua. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros hagamos funcionar el motor, la bomba de agua va a girar y va a empezar a bombear. Si en el circuito queda aire, lo que va a pasar es que acá en la bomba no va a impulsar el líquido, sino que va a quedar intentando impulsar esa masa de aire. Y por supuesto no lo va a lograr porque la bomba está pesada para mover líquidos, no aire. Entonces, como el agua no va a empezar a avanzar, nuestro circuito no va a funcionar y el motor no se va a refrigerar. ¿Cómo lo vamos a purgar? Bueno, en sí es bastante sencillo. Tenemos que localizar primero los lugares por donde puede entrar o salir líquido, que van a ser una, la tapa de nuestro recipiente. Vamos a dejarle la tapita en este caso. Uno va a ser nuestro vaso de expansión. Dos, va a ser un purgador que tenemos en esta manguera, que es la que va al circuito de calefacción y también es el recupero al vaso de expansión. Tenemos esta manguera finita que viene todo por acá, hasta el vaso de expansión. Uno de los elementos que vamos a usar va a ser este pico, esta pequeña llavecita que hay acá, que lo que nosotros nos va a permitir hacer es eliminar el aire que hay dentro del sistema, en esta sección de las cañerías. Entonces, tengamos en cuenta que esta manguera que tenemos acá, que hace este recorrido, llega hasta el vaso de expansión. Y otra manguera que hay acá, que pasa por detrás de aquella chapa, que se ve ahí en el fondo. Eso es para que el múltiple de escape no dañe lo que es la manguera, que va al sistema de refrigeración, de calefacción, perdón. Y después vamos a tener uno más acá, que esta es la manguera principal, que va a conducir a la parte superior del radiador, que tenemos en este lugar. Esta segunda abrazadera que está acá es la del termostato. Va a venir todo por esta zona y va a llegar al radiador. Y en el radiador, en este caso, tenemos acá una segunda válvula para eliminar el aire que puede haber quedado atrapado del circuito. Es decir que, en el orden que lo vamos a hacer, va a ser empezar a llenar esto, vamos a superar un poco el nivel del máximo, que está indicado acá en un lateral. Vamos a abrir la primera tapa y cuando nosotros comencemos a abrir esto, si es que lo dejamos con la tapa colocada, lo que vamos a ver es que por acá comienza a salir aire, es decir, empiezan a salir las burbujas. Después, cuando empieza a salir agua de forma continua, simplemente colocamos el tapón, lo cerramos y pasamos al siguiente. Acá hacemos de nuevo lo mismo. Abrimos acá, dejamos que salga el aire. Cuando empiece a salir agua de forma continua, colocamos de nuevo el tapón. Y por último, vamos a estar trabajando con el taponcito este, que permite que salga el aire del radiador. Abrimos, dejamos que salga el aire, y después, cuando ya comienza a salir un chorro más continuo de agua, ahí lo colocamos nuevamente. Si nos quedó en exceso, podemos utilizar una jeringa para absorber la cantidad de agua en exceso que hay, que no nos falte nunca, porque en el caso de que nos falta, vuelve a entrar aire en el sistema y tendríamos que volver a purgar todo de nuevo. Y algo que podemos hacer para que nos ayude a nosotros que sea más fácil el tema del purgado, es que esto se encuentre en el lugar más alto posible. Como vemos, el vaso de expansión y esta manguera se encuentran en una altura muy similar. Bueno, desde el costado no se va a poder ver muy claro, pero créanme que están en una altura muy similar. Y como nosotros tenemos la tapa abierta, las burbujas van a salir y el agua va a entrar automáticamente. Entonces, cuando nosotros esto lo llenemos y empezamos a abrir acá las distintas salidas, el proceso se va a hacer mucho más rápido y nos va a asegurar de que esté mucho mejor purgado, es decir, que haya la menor cantidad posible de aire. Otro secretito es que el termostato que se encuentra acá adentro asegurado tiene una función que es primordial en nuestro sistema y que en general suele ignorarse. Lo que hace es mantener la temperatura del motor dentro del régimen para el que fue diseñado. Eso es lo que permite que el desgaste producido, por ejemplo, en los aros del pistón contra las paredes, o sea, contra, en este caso vendría a ser los cilindros, sea el menor posible. Y también mantener que el aceite se encuentre en su punto óptimo para que pueda lubricar correctamente. Esas son algunas de las funciones básicas que regula el termostato. Entonces, lo que nuestro termostato va a hacer va a ser bloquear el radiador para que el agua se refrigere y una vez que llega a la temperatura inicial empieza a abrir, empieza a abrir queda abierto hasta un cierto punto deja pasar el agua y cuando la temperatura baja se vuelve a cerrar. ¿Cuál es el problema con esto? Si nosotros lo cargamos y por alguna razón porque nosotros en realidad tenemos esta pequeña válvula de purga acá arriba queda aire atrapado en esta sección no puede fluir ese aire que hay allá adentro atrapado, esas burbujas no pueden salir y pueden llegar a interrumpir el efecto del funcionamiento del termostato. Eso quiere decir que queda aire sobre la zona que debería tomar la temperatura del termostato entonces el mismo no se abre. Lo que uno tiene que hacer es usar un termostato tiene una muy pequeña válvula voy a intentar colocar una foto es una pequeña válvula que permite que sí pase el aire o una pequeña cantidad de agua pero es tan pequeña esa cantidad de agua que pasa por ahí que en realidad no permite que se refrigere el auto por lo tanto en realidad no es que anula el termostato sino que simplemente deja pasar eso. ¿Qué es lo que se hace cuando no tienen esas válvulas? Bueno, muchas veces lo que se hace es un pequeño agujerito que pequeño es pequeño de más o menos unos 3 milímetros de diámetro se hace sobre el borde del termostato entonces luego cuando uno lo coloca coloca ese agujerito hacia arriba las burbujas siempre van a subir entonces eso va a permitir que el aire pueda ser desplazado y en el peor de los casos de que quede todavía atrapado en el circuito se pierda llegando al vaso de expansión entonces ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar el motor lo vamos a poner en marcha un rato vamos a dejar que caliente que todos esos depósitos que pueden estar en el bloc por ejemplo en este momento empiecen a entrar en movimiento y queden por lo menos en suspensión no necesariamente se van a disolver en el agua queden en suspensión y entonces cuando nosotros liberemos la manguera ese agua se desagote y se lleve consigo también la máxima cantidad de sedimentos que pueda muy bien, ahí lo pusimos unos minutos en marcha no es necesario y tampoco es recomendable que lo dejemos mucho tiempo porque si el agua se calienta demasiado después no lo vamos a poder estar trabajando lo importante es que el circuito no haya levantado demasiada presión para eso deberíamos poder abrir la tapa y no quemarnos con el vapor que salió pero hoy debería estar suficientemente calentito como para asegurarnos de que empezó a arrastrar ya los sedimentos que hay en el circuito en fin primera cosa muy importante como vamos a estar trabajando cerca del electroventilador vamos a estar trabajando con agua y hay elementos eléctricos y el electroventilador por alguna razón también podría encenderse vamos a desconectar la batería por lo menos el borde negativo desconectamos en un vasero donde no vayas en un contacto al cinta ya tenemos el auto desconectado de la corriente ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar esa manguera que habíamos dicho que se encontraba en la parte inferior y desconectarla dejar que fluya todo el agua en una primera medida había dicho que no iba a sacar el termostato pero quiero que veas bien como es esa pequeña perforación que hay que hacerle para que no te quede un colador que prácticamente haga que el termostato no sirva para nada así que igualmente lo voy a estar retirando para que me resulte más sencillo voy a sacar el electroventilador es muy fácil tenemos dos bulones de 8 milímetros vamos a ver ahora tenemos un conector en el lateral y un conector del motor del electro es un panesito y sacamos el electro completo ves ahora que retiramos el electroventilador es mucho más sencillo llegar a la abrazadera que está allá abajo preparados listos ahí tenemos el termostato bastante lleno de porquería como vemos ahí tiene un muy pequeño agujero que va a tener que estar orientado hacia arriba como decía es un agujero de unos 3 milímetros más o menos vamos a sacar todo esto que es un resto de sedimento sarro que tiene ahí alrededor pero el termostato sigue funcionando correctamente así que lo voy a volver a reutilizar además tiene muy poquitos kilómetros este termostato si lo voy a ahora enjuagar bien con agua bien ahí lo enjuagamos ahora vamos a colocarlo acuérdate que la punta del sensor tiene que estar hacia el lado de la bomba y el anillo tiene que estar hacia el lado del motor para que encaje en la manguera si vos ves la parte interna de la manguera tiene un pequeño cullito un pequeño escalón que ese va a ser el que va a evitar que el termostato se vaya hacia adentro luego en la abrazadera va a quedar firmemente agarrado bien vamos a hacer la mezcla de refrigerante voy a sacar de este grado más o menos un litro dos litros esto es agua destilada vamos a traslasarlo adentro de este vidón ahí tenemos más o menos un litro si no me equivoco yo voy a estar usando este refrigerante la Self Supra de la marca Total según el fabricante lo menos recomendado lo mínimo recomendado es el 33% así que vamos a hacer una premezcla acá y lo mezclamos bien ya tenemos ya la primer mezcla que vamos a estar utilizando vamos a volver a llenar el circuito con agua destilada que en este caso vamos a usar nuestra mezcla preparada tenemos que dejar así vemos como va burbujeando vemos que el nivel empieza a bajar eso significa que está saliendo aire de todas las tuberías en este caso todas las mangueras y los conductos y vemos y vemos como el nivel va bajando y entonces seguimos agregando vamos a levantarlo un poquito ahí vemos que nos salen algunas burbujas más entonces lo que vamos a tener que empezar a hacer es subir el recipiente aquel y vamos a empezar a abrir los purgadores estos subimos el recipiente y abrimos el purgador y vamos a notar como el purgador sale ahí cuando empieza a salir agua vemos que ahí sale agua transparente y acá empieza a bajar todavía está caliente por lo tanto hasta acá había agua todavía del motor vamos a dejar que botee un ratito y controlamos de allá que no baje del nivel para que no entre aire en el circuito volvemos a colocar un poco más de agua levantamos nuevamente hasta que salga hasta que salga contigo ahí sale contigo rapidito ponemos el tapón ahí está y ahora pasamos a la siguiente manguera vemos como sale agua cuando sale agua de forma continua cuando más levanto con más fuerza como debería ser y cuando ya empieza a salir coloreada y obviamente empieza a salir en cantidad sin cortarse o si escupiera la cerramos y por último venimos acá al radiador totalmente libre es decir ha dejado de botear a cerrar colocamos el receptel en ese lugar y medimos la cantidad de líquido que tiene en este caso está cercano al máximo nos sobró algo así como medio litro esto así que colocamos en el auto unos 4 litros y medio ahora le voy a cambiar la capita vamos a terminar de armar entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el electroventilador como medio libro ¿ Descalled? ¿Cohé? ¿Cal mismo? , ¿ Capital o no? ¿Puedo volver a thinking? ¿La corriente de dibujada? ¿Cuázap GPO ¿Cohé? La corriente de dibujada ¿Cohé? god ¿Puedo volver a think? ¿Cohé? ál vamos a ver si baja el líquido cuando lo ponemos en marcha vemos que bajó un poquito el líquido así que lo vamos a utilizar vamos a ver así que ahora le vamos a colocar la tapa y vamos a dejarlo hasta que caliente vamos a ver si baja el líquido 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 vamos a ver si baja el líquido